Saludos, estamos jugando The Legend of the Latest Kingdom y vamos a mostraros como conseguir una gran esfera energética Zoran, que bueno, lo que hace es hacer que vuestra batería sea infinita durante un minuto, bueno, por aquí hay un nopalo también, es verdad, es la meseta de Azorana, en la atalaya de la meseta de Azorana, saliendo por donde habéis visto, pues bien, hay un cofre con nopalo, que son 60 rupias, y bueno, aparte de unos cuantos chuchus, también hay una misión y una gran esfera energética Zoran, que es la que os decimos que hace que se recargue toda vuestra batería y la hace infinita durante un minuto, así que bueno, vamos a venir por aquí, si traéis el sensor, pues mejor que mejor, y aquí está el cofre, si lo distinguiréis por ser un cofre Zoran, de estos, vale, lo abrimos y gran esfera energética Zoran, ilimitada temporalmente, así que bueno, esta es la ubicación, y si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos, y si no os ha gustado, también muchas gracias, y recuerda, si me necesitas, silba.